Círculo 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 de la muerte Círculo de la muerte ¿No se llamaba Círculo de la muerte? Círculo de la muerte Círculo de la muerte ¡No! ¡Brosa! ¿Contra quién? ¡Baldrick! ¡Baldrick! ...y eliminar el pech ¡Vamos! ¡Tu espada! ¡En acuerdo de hombre! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Gol! 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 ¡Gracias! El nene, el nene, ¿cómo anda el nene? El nene murió. ¡Vamos! ¡Que dicen?! ¡ ¡Se mueren! ¡He dicho que no! ¡Revívenlo, revívenlo! ¡Eso es vos! ¡Vamos! ¡Cómo guardas como gladiadores! ¡Como gladiadores tenemos buen verdad! ¡Muchito! ¡Contra! Stark ¡Bamá! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Adelante, más, adelante! ¡Cuidado,die! ¡Cuidado, أنtate! ¡Pasmilio! ¡Vamos, vamos, vamos! Cuidado la estocada ¡Claro! ¡Y otra! ¡Claro! ¡Y otra! ¡Y otra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Felicit! ¡Ah! 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 Entre los muertos de Schenke, ¡Marco! ¡Marco! ¡Vamos! ¡No le estoy pobre! ¡No le estoy pobre! ¡Vamos! ¡No le estoy pobre! ¡Marco! ¡Arred! ¡ gonna la madre! ¡An tenso! ¡Ah�tanko! ¡Arre! ¡Arre! ¡Ey! Los cuervos, por favor cuervos, colóquense todos allá, con los cubos y los palos, vamos a morrer, vamos a morrer, vamos a morrer, hay que llegar todo, hay que llegar todo, voy acá, vamos a meter los dos, no tienen que morirse, no tienen que morirse, no tienen que morirse, es aquí nomás, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, se van a despedir, no, esta parte no, esta parte es como que, tomalo un brazo mejor, ¿sí? No, a ver, tomalo un brazo, ustedes no se muevan, no les convido a morirse, no respiren, no respiren, no respiren, pero quédense sentaditos nomás, en una sola fila, sacanle fotos, sacanle fotos, están a despedir ahora, quédense sentaditos nomás, no se muevan, no respiren, no respiren, atentos, atentos. ¡Mamá! ¡Uuuh! Vamos a hacer ahora la presentación de la cultura cultural de los cuervos de Odín, especializado en recreación medieval. Para que esto, esto de... 1, 2, 1... ¿Cómo vamos? Bueno, Piqui, obviamente vamos a tener que arrasar con usted y asesinarlo. ¡Ahhh! ¡Bien! 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 ¡Bien!